Muchos lo hemos visto en las mañaneras, otros los seguimos en redes sociales. Le quiero dar la bienvenida a Poncho Gutiérrez, director de Forma y SDP Pitorreo, quien desde su trinchera también tiene mucho que abonar a las discusiones públicas de los temas más importantes, sobre todo de la política mexicana. Poncho, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer y un honor estar aquí en tu espacio. Estoy muy emocionado y honrado. Estoy listo para cualquier conversación. Yo también te sigo mucho en redes sociales. Me encanta el contenido que hacen. Me parece que es necesario y fundamental que haya un canal en el que efectivamente se hable sin censura. No solo en las palabras, sino en el contenido. Aunque me digan arrastrado y me digan todo lo que me dicen personajes como tu amigo Jorge Garcés Laureano. Por cierto, te quiero ofrecer una disculpa porque ayer en un comentario que hice metí tu nombre, lo quería meter como amistad de Jorge Garcés Laureano. Lo entrevisté para el programa Nocturno y creo que te llevaste una raspada que no merecías porque hablaba de prianredistas y salió tu nombre, pero no, me refería a que cuidado con tus amiguitos. Pero bueno, mi querido Poncho, con toda la humildad te ofrezco una disculpa si no se escuchó como debió de haberse escuchado mi comentario. Sí, no te preocupes, esa raspadita ya cicatrizó, no hay ningún problema, ya le puse salivita a la raspada y no pasa nada, entiendo completamente. Y yo entiendo esta controversia, esta cosquillita de que Poncho, ¿cómo es posible que tengas amigos así? Yo también lo veo raro, pero bueno, así se da. Por fortuna, toda la vida he crecido con amistades que piensan completamente distinto a mí. Yo creo que a muchas personas les pasa lo mismo y me ha costado, pero creo que he logrado diferenciar la amistad de la ideología. Eso no quiere decir que no nos peleemos muy seguido ellos y yo, porque me encanta taruguearlos y ellos me dicen maromero, pero bueno, al final es parte de la discusión pública. Muy peculiar, pero es parte del debate. Oye, y en este mundo...